¿Quisiste tener hijos, Román? Quise tener hijos, pero... Sí. Pero no me tocó la forma. La afortunada no me tocó una mujer que lo sepa educar. Guillermo golpea puños a todos sus hermanos. Es un caos aquí estar con ellos. Buen ejemplo. No tengo un buen ejemplo tuyo, o sí. Justificas los golpes. Es que yo me defiendo y defiendo a mi mamá y a mis hermanos. Uno de sus pasones intentó sobrepasarse con mi hijo. Fran, ¿te puedes sentar? Mi marido no me deja educar a mis hijos. Esta tarde, Azteca 1. ¡Gracias!